y lo están sacando de su dieta, no puede ser posible que estén sacando el frijol de la dieta. Mexicanos están estigmatizando las leguminosas, se reduce la ingesta de frijol, si se combina con la proteína de cereales se obtiene casi el mismo valor nutrimental de la carne, dice Amanda Gálvez Mariscal. Resulta ser que el consumo per cápita por frijol en México disminuyó en las últimas décadas debido a que está estigmatizado en los últimos días al considerarlo proteína de dieta de pobres y se prefiere consumir más alimentos procesados, advierten los especialistas de la UNAM, Amanda Gálvez Mariscal y Elvira Sandoval Boch. Mientras en 1980 la ingesta por persona del año era de 16 kilos, para el 2021 fue de 9, de acuerdo con el Panorama Agroalimentario 2021 de la Secretaría de Agricultura y de Desarrollo Rural. ¿Tú sí comes frijol en mi semana, Colombo Chávez? ¿Neta? ¿Macizo? ¿Tú, caballete? ¿Frijolito? Sí, cómo no, el frijolito es básico, pero pues la gente como en estos días se están diciendo que el frijol lo consumen nada más los pobres, lo consumen nada más los cerdos, ¿te acuerdas de aquella mujer? Sí, la hondureña que andaba en la caravana. No, hombre, hay unos frijolitos puercos con tortillas de harina, mi estimado caballete, yo creo que eso pues no lo han probado, por eso andan con que no les gusta mucho el frijol. Al frijol lo menos preciamos al considerarlo comida de pobres y estamos cometiendo un gravísimo error. Son fuentes de proteína, destaca Galvez Mariscal Académica del Posgrado de Ciencias Bioquímicas. Si usted consume estas leguminosas, amigos del auditorio, o no las consume, si no lo ha hecho, hágalo, porque son muy importantes precisamente para nuestro organismo.